Mi nombre es Luis Enríquez, mis amigos me conocen como Mico, es mi firma de dibujante. Comencé a dibujar de muy niño y tuve la oportunidad de iniciar mi carrera profesional en la revista Análisis como dibujante el año 1988 en el contexto de la campaña del plebiscito. Esa oportunidad me dio el espacio para empezar a publicar en una revista de circulación nacional. Y el año 91 se me abrió la oportunidad de empezar a publicar en el diario Anadación. Tuve muy buena recepción de los periodistas y editores complementando temáticas que no solamente fuera humor político que estaba muy marcado el humor político en la revista Análisis por ejemplo. El diario tenía que ser diverso, actualidad nacional, podía ser deporte, cultura, espectáculo, la vida diaria, la contaminación. Todo este material quedó afortunadamente muy bien resguardado en el archivo La Nación y que tras la desaparición del diario afortunadamente se recupera y se rescata. Y así como este esfuerzo de recopilar mi trabajo de 20 años es importantísimo también para darle perspectiva de tiempo. Incluso ahora mismo revisando mis dibujos me doy cuenta que algunos tienen incluso plena vigencia, se podrían publicar hoy día y tendrían el mismo efecto de humor. Que se haga un registro, que se haga un recuento, que se haga una recopilación y una conservación de este material, frágil por ser de papel, yo creo que es un aporte valiosísimo a la historia, no solamente al arte o al dibujo. Importantísimo esta conservación y celebro la iniciativa de que este proyecto apunte a ese objetivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.